Música Ya estoy muerto, estoy vivo, y quiero no carrollar Estoy gritando, intentando, y si no me puedes dar En las calles pura banda, en las con mis puros retos Me disparó la chanata, y ya no ha ido para cerrar Yo soy el poquesto rock 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 Estoy ato, hace morro, me he balado a mis patadas de rock Estoy ato, a suqueado, me he balado a mis patadas de rock En el barrio las characas, en las con mis puros retos En el barrio las characas, ya no ha ido para cerrar Yo soy el poquesto rock Yo soy el poquesto rock Yo soy el poquesto rock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!